Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy me van a estar acompañando en un vlog diario, pero antes que nada quería contarles que pueden ir a seguirme a mi nuevo canal Maki Travels, en el cual estoy subiendo todos mis videos de viaje, viaje a Los Ángeles, Las Vegas y que vienen muchos videos nuevos, así que me ayudarían un montón si van a suscribirse y puedan disfrutar todos los videos que estoy haciendo para ustedes. Y ahora sí, vamos a empezar con este nuevo vlog, así que bueno, espero que les guste y empecemos. Hola amigos, ¿cómo están? Los voy a llevar conmigo, vamos a hacer como un vlog, empezando un poco tarde la verdad porque son como las 6, así que bueno, nada, me voy a juntar con una amiga, vamos a ir al shopping y bueno, nada, los quería tener conmigo, así que bueno, les voy a mostrar que tengo puesto. Ok, me puse un poco de rímel porque no tenía, me puse un poco de rímel, labial nude y les quiero mostrar en el otro espejo como tengo el look de hoy. Ok, tengo este abrigadito porque hace un frío total, una remerita negra, este jean que es como así, estilo ochentoso digamos, noventero, que es estilo bien alto y es recto con unos borceditos, así que así estamos. Bueno, soy la peor persona vloggeando, o sea, claramente del mundo entero, no la ve nada, pero bueno, es que todo es culpa de Aldana porque claramente estábamos con unas sacadas, o sea, la gente me está mirando. Aldana se ríe y pira para esto porque le da más vergüenza a ella que a mí, o sea, pero literalmente nada, no pude grabar, así que les voy a mostrar. No, ni siquiera le pongo un café, es que no le pongo nada, por eso no agarré. Ahora, ahora si querés, ahí te agarré. Bueno, para, les voy a mostrar lo que pedimos. Bueno, yo me pedí un cara del macchiato con leche de avena. Bueno, y Anny, ¿qué te pedís un mocha vos? Mocha, sí. Un mocha blanco. Ok. Bueno, vas a mostrarles, o sea, lo que hizo Aldana porque claramente, o sea, ella es la culpable. Ah, mostrar también tu comida. Un bagel, que lo vamos sacando, pero... Es mi preferido ese, que tiene cheddar, huevo y bacon. A mí me gusta hacer esto con los papeles. O sea, tataan. Bueno, estamos en el Alto Palermo, con así no les dije, y bueno, después de estar horas caminando, recién ahora vamos a parar. Pero bueno, ¿quieren conocerla a Aldi? Digan que sí, pero hasta ahora les mostré su cara. 3, 2, 1, Aldi. Bueno, nada. Después de un montón de tiempo nos volvimos a encontrar. O sea, hace varios meses ya no lo vimos. ¿Meses? O sea, del verano. Pero bueno, maqui estuvo de viaje. Mentira, es mentira, es mentira. Es que maqui estuvo de viaje. ¿Qué fue? ¿Cuándo fue la fiesta, Tusa? No, ¿qué fiesta? Corte. Cuando fui a la fiesta, o sea, que tenía que yo te tuve que maquillar, no fue esa la última vez. No, mentira, lo vimos después. No, nos la vamos a juntar. No, fue cuando fuimos a Negroni. Ah, no, cuando fuimos a tomar la merienda. Pero antes de eso, después hay merienda. Merienda, y después fuimos a Negroni, me acuerdo. Pero bueno, cuestión, ¿qué te iba a decir? No, eso, ¿puedes ir a buscarte azúcar o no? No, no, no. ¿Voy a buscar yo? Bueno. Bueno, maqui fue a buscar ahora el... Maqui fue a buscar ahora el... ...dulcorante, porque nos olvidamos. Y bueno, a mí me da como un poco de vergüenza, así que bueno. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco más en detalles el baguel. La que hace vlog y todas esas cosas es mi amiga Maqui, sí. Yo soy malísima con las cámaras. Y con todo esto hay que tener que ver con los videos. Pero bueno, aquí está. Maqui. Y... Ah, está. Andi. Primero agarré una y después dijeron, porque por ahí atrás le puse una banda de azúcar, así que te traje tres, boludo. Era edulcorante. ¿Me trajo azúcar? Me dije, ¿es edulcorante? No, bueno, azúcar. Ay, edulcorante. Está todo filmado. O sea, que tarde ahora está filmado. Amigos, buenos días. Hoy es un nuevo día, como se podrán imaginar. Un día frío. Y ahora me voy a hacer un cafecito. Y nos tenemos aquí rápido para el clase de stretching. Así que, bueno, van a acompañarme en este día. Vamos a ver. Así que bueno. A tomar café. Buenos días, mami. Buen día. Hola, Maqui. Hola, vlog. Hola, Hachi. Dicen que buenos días. A ver si me ven ahí. Llegamos de stretching. Me estoy volviendo a la cabeza, pero es que no tengo acá para apoyarlos rápido. Como estoy haciendo todo tan rápido y estoy hablando tan rápido. Bueno, fui cepillando el pelo, me banié. Y claramente llegamos a la una de stretching. Saqué a Hachi con mi mamá y me fui a baniar rapidísimo porque necesitaba hacerlo, necesitaba baniarme. Y bueno, cuestión que nada, ahora no estábamos por ir que queremos ir a almorzar y a pasear un poco porque a las 7 y 20 tenemos que ir al cine. Vamos a ir al premium, al de mi center. Vamos a ver Top Gun, quizá que está muy buena. Estoy toda doblada, va a ser horrible esto. Pero bueno, nada. Eso, así que me estoy apurando. Y ahora después les muestro el look que literal tuvo un estrés. O sea, lo que tenía pensado me quedaba horrible. Me paré como 5 cosas, me terminé poniendo un vestido con las botas y ya. Pero bueno, me apuro y ahora les muestro. Bueno, y finalmente me puse esto. Un poquito, unas gotitas hexanas, un vestidito, un laser y me voy a poner la campera de cuero arriba. A ver, salud. Dios, hermosa, hermosa, hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y bien, otra vez yo con el barbijo. Pero bueno, estamos acá por comer de The Connection. Estamos haciendo la fila. A mí me encanta este lugar, así que ahora se los voy a mostrar. A ver, a ver. Y otra cosa es como que es de las pocas veces que estoy grabando con la cámara así sean afuera. Espero que nadie me diga nada y a la vez me da vergüenza. Pero bueno, que todo sea para ustedes. Y acá tienen como todos unos pies. ¡Suscríbete al canal! Todos tienen la misma motita Se engancha y hace presión Estoy emocionada, demasiado emocionada Porque papá y mamá me regalaron mi primer pulsera de Pandora Que hace un montón la quería Así que obviamente cuando llegue a casa les voy a mostrar Porque me estoy muy emocionada Y bueno, ahora seguimos acá pasando un poco por el shopping No sé si me escuchan bien o no Pero bueno, estoy intentando mostrarle lo máximo que puedo Así que bueno, eso Y mi papá se está comprando creo que un Un sobre todo, digamos Está hermoso, lo hicieron todo nuevo Cambió mucho No puedo creer la cantidad de gente que hay Compré unas cositas hermosas en todo moda Y ahora ya está casi la hora del cine Así que venimos para acá Y acá venimos Al Hoy's Premium Class Bueno Resulta que nada Fuimos a comprar con todos los pan Estoy emocionada Después se los voy a mostrar Ahora no porque no Y completamente como una cosa realista Y ahora estamos acá esperando para entrar al cine Que lo han ido hace un montón Inimos al Premium Y digamos La está llamando a papá Salud o dulce? Dulce Dulce Ay Y bueno, nada Eso Así que Ahora le voy a enfocar a mamá Así que bueno Eso Me encanta porque el lugar es re lindo El lugar es re lindo Después le voy a mostrar un poco la sala Pero nada Eso Amo venir al cine Y no vengo a hacer un montón Antes con mamá Y vamos Todas las semanas Literal Están todos gritando Ayuda Y bueno Eso es todo Bueno amigos Ya llegamos Del cine Así que Recomendación Vean Top Gun ¿Qué haces Hachi? Ya venimos del cine Vimos Top Gun Y estuvo increíble O sea Vayan a verla Si todavía está en el cine Lo están viendo ahora el video Vayan a ver Top Gun Estuvo increíble Me encantó Me encantó Aparte yo vi la 1 Y es como que sigue el relato Es muy buena Bueno Pero yo no vi la 1 Y así todo Pueden ir a verla Así que ¿Qué hay en mi cama? Ah no veo nada en mi cama Así que harían Igual lo entendiste Bueno cuestión Así que ahora Quería mostrarle Lo que Lo que compramos O lo que me regalaron Y bueno Para que querés empezar Empezamos con esto Bajá Bueno Cuestión Hace literalmente años Que siempre Que pasaba por la puerta De un Pandora Me quedaba mirando Y siempre quise tener El brazalete Y obviamente Para ir agregándole charms No sé si conocen Como es Pero básicamente Es una pulsora Que le vas agregando charms Que son como Dijecitos Y hay de todo Entonces Cada uno Lo puede ir personalizando Cuando el Pachi está ahí Y me va a parar Porque acá Él estuvo solo Y quiere jugar Bueno Entonces Nada Cuestión Que bueno Mi mamá me lo regalaron Y estoy muy feliz Así que se los quería mostrar Y elegimos O sea Podían elegir Como el cierre De diferentes No sé Porque todavía no lo abrigo Así que es como Que la estoy abriendo con ustedes Estoy haciendo un Unboxing Bueno Esto es así La presentación es muy linda Mirá A eso también Me gusta la presentación Yo también se compró uno Sí La presentación es muy bonita Como para regalar también Bueno Cuestión Miren lo que es O sea Y obviamente Vienen por Foy un 16 Y ella es un 17 Y miren como es O sea La amo No puede ser Más linda Es muy bonita Viene el dijercito Así que cierra Una esclava Pero decirle que es flexible Hay diferente Hay una que son Rígidas Pero yo quise esta Que es como así Que es más Como que se mueve No es tan rígida La otra es como rígida Y me encantó La amo Con mi pasión Así que muchas gracias Me encanta Estoy muy feliz Así que bueno Voy a ir agregándole Dependiendo Si viajo O algo así Aniversarios Le voy a ir personalizando Como a mí me gusté Así que estoy muy emocionada Y Pandora Si querés auspiciar este video Yo estaría feliz Bueno La de mamá Es exactamente igual Y Bueno Un centímetro más Y después Por la compra De estas dos cosas Miren lo que tenía Regalo Miren O sea Es un joyero Y miren lo que es O sea Es hermosísimo Esperen que lo vamos a abrir Y es de cuero Abrirlo despacito Abrirlo O sea Aquí tiene esto Observen Ah no Chicos Nosotros ni lo vimos Esto es real Estamos abriendo con ustedes O sea Ni siquiera lo vimos Lo vi ahí Y viene todo bien forradito Y como que tiene para dividir Esto Ah si 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 Me encanta Bueno ves Y ahí podes poner anillitos Acá se pueden colgar Todos los brazaletes O sea No se Me parece hermosísimo Súper cómodo Y esto que es para Y esto también se puede levantar Como es esto Y esto que es mata ¿Qué tiene? Hay algo Ay si A ver tenés Ay me muero Es como para guardar Para mi cosas como Más chiquititas O más O aritos por ahí Claro O algo que querés guardar bien Y que no se te pierda Aritos No sé Me parece hermosísimo Esto es un espejo Mentira me muero A ver vamos a abrirlo Que les parece Mentira Cuidado A ver si se cae Si madre Me parece que si Lo estoy abriendo con ustedes Así que si señores Esto es un espejo Y parece como Para no entiendo ¿Y dónde se pone? No sé No para Hay que sacarle Porque es un plástico Para un segundo Esto Ah tiene como una Ves mirá O sea tiene un espejo Acá dice Pandora Después vamos a ver Como se pone Porque realmente no lo sé O sea Esto que irá acá No Bueno chicos Vamos a averiguar Como se va esto Pero estoy demasiado emocionada Para mi esto irá como así No lo sé Depende ahí Ahí Depende ahí No mamá ¿Qué opinan? Para mi se pone Se guarda abajo Por si Bueno no importa Podemos debatir Si alguien sabe Dejen los comentarios Donde va el espejo Y bueno Ya después vamos a derivar bien Y después seguiremos con esto Pero bueno Ya estamos felices Con la compra de Pandora Siguiente Bueno Y después subimos A Todo Moda Beauty Ah Por si No sé si vieron Que bueno Al principio del vlog Este ha caído Con mi amiga Lana Ella me regaló este De Todo Moda Beauty Es un delineador marrón Y la verdad es que acá en Argentina Mucho no se consigue Delineador marrón Así que yo emocionada Y me lo puse hoy Y me encantó la verdad Me encantó Y como somos fans Claramente al parecer Yo quería unas cebillitas Como para agarrarme el pelo Pero estoy muy feliz O sea Me encantaron ¿No? Ah bueno De nada le voy a decir El precio Ah Tirate el precio Las cebillas estaban Una de 550 ¿Viste? Y la otra de 750 Bueno Este ¿Vos lo tenés? ¿El precio de este? Sí Dice acá Es una hebilla 500 o 550 Creo 550 Esta es una hebilla Está muy buena chicos Miren Tiene un broche Ahí ¿Se ve? Sí Para poner el pelo Hermosa Muy bonita Y Después Colitas Unas colitas Que te miran como Monitos Estoy con los monitos a full Los monitos a full Tres colores Básicos Muy bien Y yo solo También es Bueno Pero así Esto era todo Pero bueno Quería mostrarles Y contarles Nada Fue bastante Había mucha gente Cuando salimos Había demasiada gente Obviamente es sábado A mí me senté Pero bueno Valió la pena O sea Y Nada Gracias por haberme acompañado Espero que les haya gustado No se olviden Darle like Suscribirse Y comentar Que me ayudan Un montón Estamos intentando Llegar a los mil suscriptores O sea que podemos Vamos que llegas Y no se olviden Que si quieren ver videos De viajes Pueden ir a mi canal nuevo Que es Maki Travels Que se los voy a estar dejando Como por acá Así que bueno Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Chau 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 Chau